GESA MUSIC PRODUCCIONES 0904 El año comenzó Con la tercera guerra mundial Arda Australia, pobres koalas Yototopich El mundo se infectó Un chino cocino murciélago Pero Paraguay está lejos Del COVID Caía en Kevin, prepárense su uniforme para irse mañana en la escuela Abuela Caco dice que vamos a tener vacaciones por 15 días Estas medidas que han sido llevadas Dieron positivo varios jugadores No hay una cifra Tomamos una decisión que para algunos fue exagerada Pero con... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hace tal mundo? ¿Y si tenemos un hijo? Ya tuiteo, mazo Lenin Un préstamo y sorpresi Nunca llegó mi putimbo Oh, oh Fase uno y ya que haciendo lives Y Ronaldinho en la cárcel ficho Clases una mierda solo live Perdí mi tiempo haciendo TikToks Play, play, play Jugando a Fall Guys También a la Among Us y al Free Fire El rubio inalcanzable y la niña Curupi Temazos de Batroni Fiedman persigue a Nancy Escrache en la boda de Sol Ol, Ol, Ol Carte Sur Se incendia Paraguay No hay racismo Justicia Paranoid En Beirut Una explosión letal Y Netflix conoció a Tacumbo Mi amor en la orgullosa miró Trompetas en el cielo se escuchó Si el cero en mi chapa es paro y par La cedula tiene firulais Se llamamos hoy la atención Trompetas en el cielo se escuchó Trompetas en el cielo se escuchó Trompetas en el cielo se escuchó Se llamamos hoy la atención a la maestra para actuar ¡Trump se juega! ¡No me esperan, no para brindar!